Buenas tardes, somos aquí también, formamos parte del Consejo de Lava Potable en Cherán y nos encargamos de lo que es Planación Proyectos y tenemos un programa que es Cultura del Lava también. Como todos ustedes saben, a nosotros nos eligieron por barrios, por fogatas, como se rige nuestra forma de gobernar aquí en Cherán. Sí les pedimos de favor que nos tengan algo de paciencia, nosotros todos lo sabemos, no nacimos enseñados, nos estamos enseñando, lo único es sí les pedimos que nos tengan algo de paciencia. Desgraciadamente hemos tenido fallas en el sistema, ya sea por la primera fue de que se quemó la bomba, ahorita unos problemas eléctricos que hemos tenido estos días y otros ya por el problema de lo de la distribución. Como les digo que para nosotros, para todos nosotros esto es algo nuevo, que nos estamos enseñando y lo único que les pido es que nos tengan algo de paciencia. De aquí a unos meses más ya se va viendo la diferencia de nuestro sistema y de la forma de distribuir el agua, nada más eso. Para reforzar lo que dice el compañero es que sí, pues no es fácil, realmente para nosotros esto es nuevo. Aproximadamente tenemos más de 40 kilómetros de red hidráulica en Cherán y eso representa pues darle mucho mantenimiento. Hay redes de albesto que ya se tienen que cambiar, que se están cambiando y todo eso ha procurado, problemas de falta de abastecimiento. Entonces para reforzar lo que dice el compañero igual es tengan un poco de paciencia y pues estaremos apoyándonos aquí en la oficina de la Casa Comunal.